Vamos con Santiago Hurtado, acá en Buena Vista Quindío, vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Anturero, mucho gusto, mi nombre es Gerson Pantol, tuve una, dos, tres, No hay que agarro La Vida y 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